Bien hermanos, bienvenidos a nuestra lección divina, hoy sábado, terminando ya la tercera semana de Adviento, todos los días dando pasitos hacia esa noche de Navidad, esa noche donde el amor viene a besar el corazón humano. El Evangelio de hoy tomado en el Evangelista Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 25. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y la ley del Señor. No tenían hijos porque Isabel era Esther y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiéndole, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba guardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Cumplice los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco meses diciendo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Hermanos, un extenso evangelio lleno, lleno de momentos lindos. Estamos hablando de Zacarías e Isabel, un hombre justo, un gran patriarca, pero no tener hijos era una maldición. Una mujer estéril era una mujer maldita, de por vida. Algún pecado propio o de sus antepasados estaba apagada. Y este hombre entra al santuario, entra al encuentro, a la tienda del encuentro y se le aparece el ángel. ¿Qué le dice? No temas. Es que cuando el Señor se hace presente nada debemos temer. Todo lo que el Señor nos quiera regalar, todo lo que el Señor nos quiera ofrecer, todo lo que el Señor nos quiera pedir, debemos acogerlo y vivirlo. ¿Por qué? Porque si no lo pide el Señor, nada debemos temer. Por eso le dice, no temas. Yo vengo a anunciarte algo bueno. Es que la noticia del Señor siempre es buena noticia. Por eso Jesús de Nazaret es evangelio, evangelio es eso. Es la buena noticia de Dios diciéndole, tú le has pedido al padre un hijo, pues lo vas a tener. Pero siempre nos ataca la duda. A veces creemos que no merecemos de Dios cosas buenas o que nada bueno nos va a suceder a nosotros. Que no podemos confiar porque tal vez nuestra vida está destinada a lo propio, como creía Isabel, a que no nos van a llegar bendiciones de parte de Dios. Por eso quedó mudo. Pero la gente entendió lo que le estaba sucediendo. Que la bendición se haría presente. Pidámosle bendiciones al Señor. Hoy es un día para pedirle muchas bendiciones, muchos regalos al Señor, para decirle que nos llene de su presencia. Que haga fecunda nuestra vida en el amor, en la alegría, en la esperanza, en la ilusión. Hoy es un día para confiar en Él. No temamos que el Señor siempre tendrá grandes regalos. Tendrá muchas bendiciones para ti y para mí. Lo único que tenemos que hacer es confiar y pedirle con todo el corazón eso que tanto anhelamos. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo. Y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo. Como un gran escudo, defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Bien, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Lo único que tenemos es que confiar plenamente en Él. Pero sobre todo tener la gran certeza de que todo lo que el Señor nos pide y todo lo que nos concede es bendición. Nosotros no podemos desconfiar. Por eso nunca en nosotros como hombres y mujeres de fe un lenguaje pesimista, un lenguaje dañino, un lenguaje que no nos permita construir sueños. Todos aquellos que anuncian tanto la maldad, el castigo divino, un Dios que pone pruebas, que manda dolores y sufrimientos, no va en la línea del Evangelio. No puede ir en la línea del Evangelio. Porque todo lo que el Señor tiene para regalarnos es bueno. Él no sabe dar cosas malas a sus hijos, como dice la palabra. Siempre querrá bendecir el corazón de sus pequeños. Y mucho menos en este tiempo, que es un tiempo de esperanza, en un tiempo expectante, de un corazón que palpita, que anhela, que añora ese abrazo de ese pequeño en ese portal de Belén. El amor ha hecho, hecho niño en medio de nosotros, en la fragilidad de un bebé, besando nuestra historia y llenándola de gozo. Pidámosle muchas cosas. Es un tiempo para pedirle al niño Jesús como lo hacíamos cuando éramos pequeños, con toda la fe, que si es para bien nuestro y para gloria suya, Él nos va a conceder esas bendiciones que le estamos pidiendo. Señor, yo te quiero pedir que bendigas mi vida y la vida de todos los hermanos que nos siguen a través de esta lección divina. Te quiero decir que nos regales la certeza y la confianza en Ti. Que no tengamos miedo, que no tengamos miedo de nada, que siempre estemos confiando en que Tú eres un Padre que sabrá dar lo mejor a sus hijos. Te quiero entregar esta semana que va terminando la vida del Padre Luis Enrique de Lucho, que nos estará acompañando la otra semana en esta lección. Este itinerario ya en recta final hacia tu nacimiento, donde celebramos tu historia, tu historia en medio de nosotros, de nuestro caminar pequeño y frágil. Hemos hecho un recorrido de la mano de Jesús presente en la historia y de Juan allanando esa historia para que lo podamos acoger y lo podamos hacer vida en nuestra vida. Gracias por tanto amor, gracias por tanta alegría. Yo frente al pesebre pondré mis intenciones y mis necesidades, pero sobre todo la de todos los hermanos que se acogen a nuestra oración, que nos piden que oremos por ellos, que nos acompañan a través del Alexio Divina, uno y otro día, todas las semanas, durante todo el año. Para todos nuevamente, tu gracia, tu amor y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz, feliz inicio de semana cuarta de Adviento para todos. Feliz Navidad. Feliz, feliz el corazón de todos ustedes por acoger ese pequeño de Belén, por abrazarlo y por hacerlo vida en su propia vida.